Los saltadores de la Quebrada de Acapulco asombran a los turistas con su valentía y habilidad. Pero, ¿cómo de alto pueden saltar sin sufrir graves heridas e incluso la muerte? Sorprendentemente es difícil precisarlo, en función de un límite de altura. Mientras que algunos, desafortunados fallecen al caerse en la bañera, otros han sobrevivido de caídas desde alturas increíbles. La velocidad terminal BT es un factor ligado intrincadamente a cualquier cálculo sobre supervivencias desde grandes alturas. La BT es la máxima velocidad de caída libre que el humano puede alcanzar en el aire. Una vez que alcanza la BT, sin importar la altura desde la que caiga, ésta no se incrementará a medida que desciendas hacia el suelo, aunque existen algunas disputas sobre su valor. La BT de un humano se cree que es de aproximadamente 325 kilómetros por hora. La velocidad de un saltador desde un acantilado de 30 metros se cree que es de solo 90 kilómetros por hora. Esto es solo un tercio más o menos de la velocidad terminal. Otro factor importante es la postura con la que se cae. Si el saltador saltara de cabeza, su velocidad será mayor que si cae con los brazos extendidos haciendo el ángel, puesto que cayendo de cabeza pondrá menos resistencia al aire. Según Lynn Emich, autor del libro The Complete Book of Sky Sports, publicado por primera vez en 1970, una persona de 77 kilos podría alcanzar la velocidad terminal después de 14 segundos. A esa velocidad caería 3,048 metros en un minuto. Los saltadores de Acapulco ni siquiera se acercan a esos 14 segundos en aire. Por eso pueden zambullirse y sobrevivir.